Ah, shit, hibrikuiki Ah, ¿va el over time? Estoy segurísimo que le tocó a Gale Pupo rojo Esa mamada Puta madre ¿Qué pedo, güey? Ah, ok Pero no sé cómo se dice ¿Qué pedo? Ni puta idea, bro Ah, ok, ya, ya Ay, no mames, ¿cómo me dice? ¿Yo qué voy a saber qué es conservas eso, güey? Ay, güey, esto está re fácil, no mames Esto ¿Qué es esto? No manches, ¿qué es eso? ¿Con qué comes la comida, pendejo? Con la boca Cubiertos, ah, pero es que solo pusiste uno, bro Pues puse una cuchara, puse un tenedor, puse un cuchillo ¿Cuál tenedor? ¿Cuál cuchara, bro? ¿Cuál cuchillo? Pues los que están abajo, güey What? ¿Qué es esa madre? Supa de un macaco ¿Qué pedo? Ah, ok No, huevo Qué cagado ¿Pero cuál me entierro? Vamos a hacer un paisajito ¿Paisaje o escaleras, what the fuck? ¿Qué pedo, pendejo? No 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 No, 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 ese güey está hackeando, güey Güey, dejen de pasar de las respuestas, pendejo ¡Suscríbete! ¡Gracias! Es que digo paisaje, yo dije, güey esos son las escaleras, pendejo Sí, igual Y por eso no lo puse, güey Pechimbesi ¿Qué pedo, pendejo? Nada, es que te falta más Pues es una construcción, güey, pero qué Verga Ah, ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, manches Ah, güey, esto está re fácil Güey, está re fácil Más fácil no se los pude haber puesto, güey Caray Güey, está re fácil, güey Está re fácil, pendejo Ah, ya No mames Qué pendejo, güey Chinga tu madre, güey Maduro será un oso, what the fuck, güey What? ¿Qué pedo? Marisita, pues, güey ¿Qué es eso? Ah, ok Ah, no Ay, me muevo, güey, justito, hijo de puta Iba a ponerle ibélula, güey Es también Qué pedo, pendejo Qué pedo Tengo la última palabra Güey, qué cagado está esto, güey Sí, sí, su No mames, güey, es que está feísimo Ok, este es el animal, ok Y este se encuentra Normalmente Ah, ahí ya No En Granjas Qué animal es blanco y tiene pez de azul Qué pendejos Qué bueno, pero está bonito mi cordero Está bonito, esto me quedó perrísimo el cordero, ¿no? ¿Qué pedo? No mames Es un dios ¿Cómo va a ser un no, pendejo? Ah, ok Qué mamada, güey Qué mamada, güey Es un dios Eso no es eso, es un dios Es un dios Dice el pendejo, güey Este vato ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama eso? Ah, puta madre Puta madre ¿Qué está haciendo? Ah ¿Qué pedo? Está fácil, está fácil, está fácil, muchachos Piénsenle Los efectos especiales Van a toda velocidad Ay, no mames ¿Qué pedo? Güey, yo estaba pleno de persecución Qué mamada Ya, pendejo Haga en cuenta Que esto Es así ¡Nada mames, pendejón! Güey Chingo a su madre Güey, puto cuerno de mierda Chingo a tu madre Cuerno de mierda Vete a la verga ¿Por qué no me dan cincuenta veces Y le dije como milésimas de segundos después? Nah, vete a la verga, cuerno Chingo Ya, ya, ya Chingo a su madre Salgo a su madre Gracias.